Música Bueno pues continuamos aquí en este espacio en Canal Sierra de Cádiz en directo para la comarca de la Sierra de Cádiz, déjenme decirle han salido los nuevos datos del COVID y tenemos que notificar tres nuevos casos en la comarca en el último día tres, eso es maravilloso la verdad, ese dato es genial, simplemente genial, no hay más, además no se ha notificado ningún fallecimiento, ya saben que los datos llevan retraso, lo digo por si conocen algún caso de fallecimiento y dicen, como que ninguno, si mi vecino si, que nos ha pasado muchas veces pues tardaría en los datos no tenemos conocimiento además nosotros de ninguno en ocasiones si nos dicen, oye ha fallecido una persona en tal pueblo y no aparecen los datos sabemos que antes o después va a salir, en este caso no, pero bueno, tres nuevos casos eso supone que ya 6.635 personas han tenido o tienen el COVID en la comarca de la Sierra, han tenido, la mayoría no lo tienen en la comarca de la Sierra desde que esto comenzó hace ya un año y la tasa actual pues baja hasta los 131.5 porque tenemos 7 contagiados netos totales, podemos decir menos de ayer a hoy porque, os digo con prueba diagnóstica los últimos 14 días tenemos a 152 personas ayer teníamos 159 si quieren como dato de referencia el martes pasado teníamos 207 personas y hoy tenemos 152 o sea, vamos bajando y todavía mejor es el dato de que de los 152 casos activos 62 son de esta última semana 90 de la anterior por lo tanto si todo sigue como va incluso con el nivel de contagio actual que no baje pues en una semanita todavía marcaremos una tendencia todavía más a la baja exactamente podríamos estar en torno a la tasa de 100 de media en la comarca pero fíjense yo es que me quedo con este dato porque es que es genial este dato que os voy a decir ahora mismo es genial Algar Benaucaz El Bosque El Gastor Grazalema vamos por 5 Setenil Torre Aláquime Villaluenga del Rosario Villamartín y Zahara de la Sierra 10 municipios de la comarca de la Sierra tasa 0 por favor que esto sigue así mucho tiempo 10 municipios tasa 0 uno de ellos el tercero con más población de la sierra o sea ya incluso poblaciones con un nivel alto de vecinos con muchos vecinos pues ya comienza también a acercarse al 0 y eso sí que es bueno de hecho tenemos a 3 poblaciones que son de las más pobladas de nuestra comarca valga la redundancia con tasa menor de 100 que son Arcos 35,7 Prado del Rey 89,4 y Ubrique 78,3 datos también muy buenos y luego tenemos 6 poblaciones que ya están con una tasa que va entre los 258 y los 575 que son Espera tasa 258,5 Bornos tasa 261,3 Olvera 272,9 Puerto Serrano 288,1 Algodonales 399,6 y Alcalá del Valle 575,5 todavía incluso Alcalá del Valle le queda pendiente bajar de la tasa de los 500 para recuperar la movilidad esa es la situación ahora mismo en cuanto a los datos COVID esperemos que mañana os cuente todavía datos mejores es la única forma que esta meseta se prolongue mucho tiempo como decimos y que vayamos dando tiempo a que las vacunas vayan haciendo efecto en cuanto a que cada vez lleguen a un volumen mayor de personas es lo único lo único lo único que hay ya estamos en torno al 7 8% casi que han recibido una o dos dosis a ver si esto sigue avanzando bien voy a seguir con el repaso informativo de la jornada y nuestro compañero Juan Manuel López está en Villa Martín para hablar con Susana Toro que ya saben ha sido seleccionada para la asamblea nacional para el comité nacional de Andalucía por sí y que nos quiere bueno que nos va a hablar de cómo está ese proyecto el de Andalucía por sí con representación por supuesto de la comarca de la sierra vamos a escucharlo bueno pues Antonio estamos aquí en la sede de Andalucía por sí en Villa Martín una sede que es muy coqueta aquí en pleno tacón como se dice se dice un día un día de invierno pero de primavera porque hace un sol fantástico para estar al solecito o estar en la calle y estamos aquí con Susana Toro que es miembro de la coordinadora nacional de Andalucía por sí buenos días Susana buenos días comentarte en primer lugar que ayer desde el partido vosotros las mujeres estuviste también celebraste el día de las mujeres sí ayer desde el partido convocamos una charla coloquio para que todos los miembros todas las militantes del partido de Andalucía por sí pudieran conocer a lo que somos las vocales de la coordinadora nacional y tuvimos un rato muy amaino de charla y de coloquio como tú bien decías hace poco tiempo se ha puesto en valor lo que es la ¿cómo es? ¿asamblea nacional? no asamblea de la coordinadora nacional que cada cosa tiene un nombre ¿qué recibimiento ha tenido entre los militantes y el público general? bueno pues el recibimiento ha sido bastante bueno porque además como ha habido mucha participación a la hora de votar y demás para la elección de la coordinadora pues muchas felicitaciones por parte de todos y mucho ánimo por parte de todos los militantes porque lo que queremos y necesitamos es un equipo nuevo con muchas ganas de trabajar y empujar esta vía andaluza adelante ¿se puede decir que se ve 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 como un proyecto ilusionante ¿no? claro sí porque el partido es relativamente nuevo ¿no? estamos todavía empezando pero esta vía andaluza que es como la llamamos este nuevo movimiento dentro del partido pues parece que tiene más empuje y parece que o así lo creemos nosotros y queremos va a llegar un poquito más allá bueno ¿cuál es la línea principal que habéis trazado aquí a las elecciones? bueno pues en principio es que hemos tenido la primera asamblea de la coordinadora nacional ahí hemos sumado nuevos miembros a la coordinadora seguimos sumando porque nos faltan un par de vocales que nombraremos recientemente y vamos a ir posicionándonos cada uno en su ámbito en su campo donde tenga más conocimiento donde se le dé mejor y de cara a esto cada uno iniciando movimientos para pues para darnos a conocer que es el principal problema que tenemos aquí luego para llegar a la mentalización de los andaluces que está ahí pero que todavía no se están moviendo suficientes claro porque las reuniones que estáis teniendo son todas telemáticas no habéis tenido la oportunidad de poder hacerlo presencialmente de veros cara a cara y decir mira pues yo soy tal yo soy cual los conocéis pero mayormente por videoconferencia claro con el tema del COVID pues todo telemático lo hablábamos el otro día que es distinto porque siempre en las asambleas en los congresos de los partidos políticos es más cercano por el trato con el trato humano de cada uno pero bueno la telemática también tiene su fuerte porque escuchan más lo que tienen que decir los puntos de vista de cada uno individualmente no es lo mismo todo tiene sus cosas buenas hay que aprovecharlas y tú una mujer de la sierra Susana ¿tiene ya alguna alguna algún cargo dentro del organigrama o aún no tenéis definidos cargos? no aún nos estamos posicionando como te he dicho porque ya no todavía nos falta algún que otro miembro sí que es verdad que puedo imaginar que siendo una mujer de la sierra como tú has dicho a lo mejor pueda tocarme más en el ámbito rural que es lo que más conozco pero estamos todavía decidiendo los cargos que va a ocupar cada uno además tu experiencia en el ayuntamiento de Viñantín invita a presagiar o a pensar que podría hacer ese cargo ¿no? claro por Viñantín por estar en un punto estratégico dentro de la sierra porque aquí la agricultura y el mundo rural es lo predominante ¿no? entonces probablemente sí pero no quiero ya te lo contaré cuando lo tenga más claro ya nos contará porque sabemos que este fin de semana tenéis ya otra reunión ¿no? sí el sábado tendremos otra asamblea de la coordinadora porque esta coordinadora también lo que va a tratar es que sea más la toma de decisiones sea más participativa y más continua entonces aproximadamente bueno como mínimo una vez al mes o así nos reuniremos ¿sí? nos dijiste que el coordinador nacional es el alcalde de Coria ¿puede ser? sí de Coria y me imagino que estará también muy ilusionado con este proyecto ¿no? sí hombre Modesto González que es el coordinador nacional es un hombre andalucista de arraigo que de siempre de toda la vida ¿no? él lo lleva muy inculcado dentro de de su ideología ¿no? entonces sí que es verdad que él tiene muchas ganas está tirando mucho de todo el mundo y está dispuesto a hacer todo lo que haga falta sí y hablando un poquito de Martín una cosa corta porque ya no es poco tiempo ya el día 28 se hizo un acto no se pudo hacer lo que se hace todos los años pero se hizo un acto que era de la sopa cocía que es una gran tradición aquí en el pueblo ¿tú como Villa Martínense cómo vivís este día? bueno este año ha sido un día triste un día sobrio porque siendo nosotros un gobierno andalucista era nuestro día grande en el año pero bueno sí que es verdad que Antonio Orozco gran cocinero de la localidad pues ha hecho un documental dedicado a la sopa al plató típico de Villa Martín y eso es lo que quisimos hacer también de cara al día de Andalucía porque normalmente ya sabes que lo típico aquí es hacer un concurso de sopa que participa mucha gente del pueblo y que cada uno demuestra sus conocimientos en sopa el documental está muy bien está publicado ya en la página web del ayuntamiento y ahí se ve como nuestra receta típica de Villa Martín la elaboran grandes chefs cada uno con sus ingredientes como decíamos en el programa que hicimos en directo de la presentación del documental que un plato que era humilde en sus comienzos ahora llegado a ser ya un plato de menú de grande restaurante claro porque la sopa era el plato típico de las cuatro cosas que tenías en casa que no podían faltar y cuando no había otra cosa y al final se ha convertido en un plato de gourmet digamos pues Susana esperemos ya en la semana siguiente la próxima semana tener la posibilidad de estar contigo otra vez y que nos hagas un balance de la reunión que vaya a tener este próximo fin de semana y ya veremos si están definidos el organigrama y el puesto que te corresponde si claro yo ya os lo contaré os agradezco mucho que siempre estéis aquí vamos a intentar darle un empuje al andalucismo y eso es lo que yo voy a tratar de hacer me otorguen el cargo que me otorguen ahí voy a estar para tratar de trabajar lo máximo posible por lo menos lo que tú me comentabas antes estás percibiendo que la gente ha cogido de buen grado esta nueva vía si la gente la ha cogido con mucha ilusión porque porque se nos ve que bueno tanto la gente como todos los miembros de la coordinadora tenemos muchas ganas de sacar este proyecto adelante así que ha sido muy bien acogido y por último esperando de que el COVID nos permita un poquito de hacer más cositas para poder difundir lo que es el mensaje que quiere llevar claro hombre ahora es muy difícil es muy difícil llegar a la gente ahora lo único son las redes sociales y poco más cuando ya el COVID nos lo permita pues viajaremos a donde haya que viajar llegaremos a los rincones que haya que llegar y trataremos de hacernos conocer a todo el mundo a toda Andalucía pues Susana como siempre muchas gracias y nos despedimos en un día tan bonito tan soleado como el de hoy hasta otro punto de la sierra bueno pues aquí en Villa Martín Susana Toro nos ha hablado de las novedades en torno al proyecto de Andalucía por sí nos vamos a ir hasta Bornos donde María José Andrade la delegada de Igualdad también nos va a traer información a esta mesa vamos a verlo dentro de la programación del 8 de marzo durante esta semana el martes 9 de marzo tendremos el taller usando la red en familia que será en el centro de formación de Bornos bajo inscripción el miércoles 10 de marzo tendrá lugar la actividad virtual nuestra voz nuestra voz de la mano de Perafán además de esta actividad virtual también tendrá lugar el taller usando la red en el centro de formación de Bornos estas actividades serán bajo inscripción otra actividad virtual que tendrá lugar el miércoles 10 de marzo es la actividad virtual de mano de la asociación Bornicha de voluntariado llamada Libres el jueves 11 de marzo tendrá lugar la conmemoración de señales de tráfico con lemas feministas además de una actividad virtual de mano de la asociación Apafi aparte de estas dos actividades el jueves 11 de marzo también tendrá lugar la entrega de bolsas de tela y reconocimiento a la mujer rural de parte de mayores activos y para terminar la semana el viernes 12 de marzo se realizará un reparto de mochilas reutilizables de tela y cuadernos estos repartos tendrán lugar a las 12 en la plaza de la Calvaria en Bornos y a las 11 de la mañana en la plaza Artesanía en Coto de Bornos he de comentar que durante toda la semana habrá una iluminación especial en el castillo Palacio de los Rivera en el que encontraremos el patio de armas luciendo de color violeta esta iluminación será desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche bueno pues nos venimos de Bornos y nos vamos a ir hasta la diputación provincial hasta la sede del ayuntamiento de los ayuntamientos podemos decir de la provincia de Cádiz ¿verdad? ahí recientemente se ha mantenido un encuentro del que no nos hemos podido hacer eco por el volumen informativo que a diario generamos pero que queríamos hacernos eco entre la presidenta de la diputación y el vicepresidente de la Junta de Andalucía que han tratado de acercar posturas entre unas y otras instituciones y ver en qué cosas se puede colaborar por el bien de la provincia vamos a escucharlos y lo analizamos durante estas dos últimas semanas he podido mantener encuentros pequeñas reuniones con todos los ayuntamientos de la provincia en aras de conocer la situación y especialmente porque como bien sabe el vicepresidente la diputación aprobó su presupuesto a final del año anterior un presupuesto que venía claramente ya marcado para combatir la pandemia y que por tanto intentábamos utilizar el mayor número de recursos posible para poner nuestro granito de arena y por tanto intentar evitar que hubiera una brecha mayor de desigualdad fundamentalmente en empleo en la provincia de Cádiz en ese sentido le he transmitido al vicepresidente lo que me transmitieron los alcaldes que van fundamentalmente en el que todos están dispuestos a colaborar creo que no hay ningún ayuntamiento de la provincia donde durante todo este tiempo no haya actuado con lealtad y además pese a la escasez de recursos las dificultades que en algunas ocasiones conlleva el poder hacerlo desde el punto de vista municipal me consta que todos están en el ánimo de seguir tendiendo la mano y de trabajar con el gobierno andaluz para el bienestar de los municipios de la provincia pero para eso necesitamos más información necesitamos más coordinación y especialmente que además se haga desde un trato entendemos de deferencia institucional de apoyo institucional de implicación de ello también en ese aborde de la información porque es lo que permite también acertar con las medidas yo creo que que la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de los distintos pueblos no entienden o no creen que la información que tienen sus regidores sus alcaldes y alcaldesas es la misma que tiene la inmensa mayoría de los ciudadanos por eso pedimos que se cuente con los ayuntamientos que están deseando demostrar su apoyo y que además se haga de una forma coordinada en segundo lugar es la preocupación para combatir de manera directa y clara con escasos recursos vicepresidente me consta que es su preocupación el poder colaborar con los ayuntamientos y en ese sentido creo que durante todo este tiempo los ayuntamientos han hecho un esfuerzo enorme lo hicieron en los primeros meses de la pandemia incluso comprando material higiénico sanitario colaborando para implementar los recursos en materia de desinfección esta diputación también puso en marcha planes para desinfectar los pueblos lo hicieron con el inicio del curso escolar doblando los gastos para atender a todos los centros educativos y creo que en esa no hemos tenido pues ninguna queja del trabajo la lealtad la cooperación que han tenido los ayuntamientos pero en ese sentido necesitan ayuda y a eso se suma la gran preocupación esta provincia no es ajena a que cada vez que ocurre cualquier cuestión que afecta a la economía de nuestra comunidad de este país pues sufrimos doblemente los datos del desempleo creo que no necesitan adjetivos son humanos sin paliativos sin ningún tipo de añadirle más características hemos crecido en 40.000 desempleados con respecto al dato del mes anterior volvemos a los datos ni siquiera los del 2016 prácticamente los del 2015 en prácticamente un año eso obliga a que se tenga una mirada especial con esta provincia porque estamos inmersos ya de nuevo en una enorme sangría en materia de desempleo la diputación ya ha anunciado que va a poner en marcha nuevamente dos nuevos instrumentos en materia de empleo dos planes de empleo y nos gustaría que la Junta de Andalucía colaborara con nosotros también y al menos aportara los mismos recursos que vamos a poner pero os vamos a solicitar que además el plan se haga sin que exista brecha de desigualdad para los pueblos que no pueden de manera que nos alejemos a los instrumentos como ha sido el plan Aire que obliga una cofinanciación a los ayuntamientos sino que se haga con el mismo modelo que ha puesto en marcha la diputación para que de verdad lleguemos a la familia creemos que es nuestra obligación y luego una última cosa que también le he trasladado al vicepresidente y es que necesitamos de su de su complicidad de su trabajo en el sentido de que se gane en seguridad jurídica a la hora de que los ayuntamientos y las diputaciones podamos poner en marcha iniciativas que están más allá de nuestras competencias como el vicepresidente me conoce bien y no es de ahora sabe que incluso al inicio de mi mandato en esta corporación tampoco nunca tuvimos ni la tenemos competencia en materia de empleo y que hicimos todo lo posible por bordear lo que dice la ley para poder en marcha instrumentos como ya hoy son una normalidad pero que realmente eran instrumentos que no podíamos poner en marcha nos ocurre ahora mismo con las ayudas al comercio y la hostelería hay muchos ayuntamientos esta misma diputación quiere colaborar con el gobierno andaluz en su competencia para poder prestar recursos y por tanto ayudar al comercio y la hostelería de la provincia pero necesitamos tener seguridad jurídica si le digo que le tendemos la mano desde esta institución para colaborar en todo aquello que se considere en el que nosotros podamos agilizar es decir estamos dispuestos incluso a seguir el modelo de otras comunidades donde se nos amplíen nuestras competencias acompañadas de los recursos suficientes para que lleguemos a la inmensa mayoría de la provincia entiendo que la provincia de Cádiz que empezaba a tener yo creo que un horizonte al menos más positivo y más certero ha hecho que la pandemia frene en seco de forma brutal las expectativas de muchísimas empresas y de muchísima gente y en ese sentido creo que la unidad de acción por parte de todas las administraciones la colaboración leal en el espacio que a cada uno nos ocupa es fundamental así que yo nuevamente le agradezco a Juan que estés hoy aquí que escuches estas reivindicaciones que como digo no son solo mías sino que son de los ayuntamientos de esta provincia para que trabajemos en los próximos meses en esas iniciativas necesarias muchas gracias bien, muchísimas gracias muy buenos días a todos y a todas en primer lugar le agradecer a la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz a Irene amiga y compañera durante una etapa de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Sanlúcar pues lógicamente el recibimiento y sobre todo el hecho de poder compartir muchas de las inquietudes que ya desde hace muchos años porque vos dos venimos del municipalismo entendíamos que era necesario que las distintas administraciones en el ámbito provincial autonómico y nacional pues entendieran y es que precisamente son los ayuntamientos el primer frente de batalla que tiene cualquier ciudadano a la hora de poder reivindicar cualquier necesidad que entienda para él o para su familia o para su empresa en ese sentido en caridad también no solamente de vicepresidente sino de consejero de administración local creo que este encuentro de hoy es muy positivo primero porque volvemos a encontrarlo segundo porque la lealtad institucional y la colaboración es fundamental en un momento como el que nos encontramos un momento en el que bueno parece que estamos viendo ya la luz al final del túnel en esta tercera ola la estamos ya prácticamente venciendo y la recuperación económica tal y como todos los observatorios económicos y todos los agentes sociales así los ratifican pues empezará a partir del próximo mes de abril y mayo a tener unos datos mucho más positivos que es lo que durante esta pandemia lógicamente ha habido en materia especialmente de desempleo Cádiz siempre ha sido una provincia junto con Jaén en Andalucía que han estado a la cola del empleo en nuestra comunidad autónoma y que ha sido el conjunto de España y ahora pues evidentemente tanto desde la Diputación como desde la Junta de Andalucía tenemos que hacer un esfuerzo para poner encima de la mesa todas las herramientas necesarias para recuperar la actividad económica en esta provincia hay una serie de planes importantes puestos en marcha y la apuesta de este gobierno y de este consejero por la administración local creo que es evidente e innegable no solamente por cómo hemos sido capaces de desbloquear una congelación de la patrica en nuestra comunidad autónoma desde hacía ya muchísimos tiempo hace siete años hasta 2019 y hemos pasado a una aportación ya este año de más de 515 millones de euros de esos recursos que son incondicionados para todos los ayuntamientos y en este caso para los 45 ayuntamientos de la provincia de Cádiz sumado a los planes de empleo que ha referenciado la presidenta Plan Aire pero no podemos olvidar el incremento del plan de fomento del empleo horario que supone un 15% más este año de recursos para todos los ayuntamientos en el caso de la provincia de Cádiz pues un incremento a los 9 millones de casi los 6.800.000 que tenía el año pasado eso significa empleo eso significa que muchos municipios van a poder llevar a cabo muchas obras que tenían pendientes y que este año como les digo van a tener oportunidad de hacerlo y se hace en colaboración con la diputación provincial y con el gobierno de España precisamente porque es necesaria esa lealtad institucional en un momento de crisis social y económica además de sanitaria como la que estamos viviendo también le ha anunciado y se lo comunicaba a la presidenta que desde la administración local hoy me acompaña el secretario general de administración local Joaquín López Hidro pues ponemos en marcha en los próximos días un plan también de ayudas de extra financiación para todos los municipios menores de 20.000 habitantes por lo que es lo mismo más del 92-93% de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz van a recibir además de las ayudas ordinarias además de todas esas ayudas que tenemos establecidas por parte de las distintas administraciones y en este caso de la Junta una extra financiación que va dirigida fundamentalmente a gasto corriente o contratación de personal para poder llevar a cabo todas esas actuaciones en materia de limpieza o de contratación que haya sido provocada estas situaciones por motivo de la COVID todo esto sumado a un plan de inversiones muy potente en la provincia de Cádiz este año a través del plan en reducir en marcha de más de 750 millones de euros donde hay muchos ejemplos muy cercanos aquí de carreteras y de otras obras de infraestructura en materia sanitaria en materia educativa o en materia de ámbito social creo que todo esto tiene que ayudar a intentar recuperar a lo largo de este año el empleo en esta provincia los datos de crecimiento para Andalucía en este año 2021 pues nos hablan ya de en torno a un 6-7% de crecimiento de nuestro PIB con respecto a lo que hemos perdido en el año 2020 o lo que es lo mismo volver a recuperar esa actividad económica que permita a muchos gaditanos tener la oportunidad de trabajar y proyectos importantes también le he avanzado y me consta que la presidenta también tiene una reunión tal y como ella me ha comunicado pendiente con el nuevo gerente de Aleta para resolver definitivamente una situación que también llevaba bastante tiempo en el cajón y que afortunadamente parece que ya desde la administración autonómica y el propio ministerio a través de la reunión que mantuve con Pilar Paneque pues vamos a descongestionar este asunto con la disolución de Aleta y la creación de lógica con una inversión de más de 180 millones de euros también aquí en la provincia de Cádiz por los proyectos de la ITI que también ha movilizado en todo este año 2020 más de 68 millones de euros y a los cuales hemos incorporado hace apenas dos semanas en la comisión de planificación y seguimiento pues 42 millones de euros más en certificaciones lo que nos lleva ya a tener certificados casi el 13% de los proyectos ITI que también estaban revertizados y que desgraciadamente con la pandemia en el plano administrativo pues también han sufrido un retraso todo esto tiene que ayudar a que Cádiz se recupere todo esto tiene que ayudar a que Cádiz se reposicione nuevamente como una provincia de oportunidades porque realmente lo es y la prueba evidente es que el año pasado en el sector turístico fue la provincia que mejor aguantó la temporada de verano mejor aguantó en el año incluso tuvimos la ciudad con mayor número de prenotaciones de España que si no recuerdo más fue la rata es verdad que esta zona de al lado que tiene una zona envidiable maravillosa donde precisamente ahora hay varios proyectos estratégicos igual que aquí en esta ciudad con la residencia de tiempo libre que son proyectos que superan los 400 millones de euros de inversión solo en nuevos establecimientos hoteleros y en una nueva oferta turística mucho más competitiva de cara al futuro pero no podemos olvidar la apuesta también de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Turismo en este caso por posicionar a Cádiz como uno de los principales destinos turísticos a nivel internacional colaboramos en la organización el próximo 2 de mayo del Gran Premio de Velocidad de Jerez colaboramos en el Rally Andalucía que también tendrá lugar en el mes de mayo en la Sierra de Cádiz y en Villa Martín también Cádiz será la sede de la Fórmula 1 de la navegación la 6GP viene a Cádiz con una apuesta muy potente por parte de todas las instituciones de la Consejería de Turismo para que seamos sede durante dos años del equipo nacional además de que se organiza en la Bahía de Cádiz también en colaboración con Zona Franca con el Puerto de Cádiz con Puerto Chérez y con la Diputación por supuesto y otros ayuntamientos de una de las pruebas más importantes del mundo y repito a nivel mundial y sobre todo que atrae un turismo y un mercado que nos interesa muchísimo a esta provincia como es el Sol y Playa la navegación en definitiva con muchísimas pruebas como el Valderrama en la Alcaideza en Camposoto perdón en Camposoto no Camposoto está aquí en Soto Grande en Soto Grande o también otras pruebas como la de Tarifa de la Copa del Mundo de Caixi es decir si a eso le sumamos pues todo el atractivo que tiene esta provincia y le sumamos la sinergia y la colaboración de todas las instituciones no me cae duda Presidenta que Cádiz tiene un magnífico futuro así que en ese sentido pues también nos llevamos ese encargo que creo que es muy interesante de analizar como comentaba la Presidenta que en Valencia ya se ha llevado a cabo esa modificación legislativa para que precisamente las diputaciones y los ayuntamientos tengan la oportunidad también de destinar fondos de forma directa de ayuda a la hostelería o al comercio por cierto la semana próxima se aprobará un plan de reactivación económica por parte del Gobierno Andaluz donde se destinarán más de 110 millones de euros de ayuda directa a las agencias de viaje a los hoteles a los guías turísticos a todas las empresas relacionadas con el sector y desde Economía también al sector de la hostelería con ayudas muy importantes que van desde 3.000 hasta 160.000 euros de forma directa es decir todo esto tiene que ayudar a que este año 2021 superemos esas expectativas de crecimiento que ahora mismo vaticinan que será entre un 6 y un 7% estoy convencido de que será así y si Dios quiere y los laboratorios no nos fallan y podemos vacunar al ritmo que nos gustaría a todos pues es muy probable que tengamos ya un verano muy normalizado con un sector turístico en clara recuperación con generación de empleo y riqueza y además con todas las herramientas que por parte de la Diputación la Junta y el Gobierno de España se están poniendo encima de la mesa para realmente combatir el principal problema que tienen no los galetanos no los andaluces sino los españoles que es el pan tengo que recordar los datos lo decía la alcaldesa casi más de 4 millones de desempleados a nivel nacional un millón de desempleados en Andalucía y además también casi otro millón de españoles en ERTE que no sabemos que va a suceder aunque si estamos viendo como muchas de las empresas que desgraciadamente están desapareciendo finalmente esos ERTE se convierten en ERTE y esos trabajadores terminan siendo despedidos así que con ese escenario yo agradezco de corazón además de por la amistad que nos une esa disposición de la Presidenta de la Diputación por supuesto mi mano siempre tendida para poder colaborar desde Administración local en el estudio vamos a decir estudio Presidenta porque hasta que no lo veamos jurídicamente si el agua no nos permite podamos modificar esa normativa y que las diputaciones como el caso de la Diputación de Galiz puedan ofrecer esas ayudas directas a sectores tan perjudicados en esta pandemia como haya sido el de la hostelería y ahora vamos a conocer las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología a ver si se confirma lo que ya os digo que es la llegada del buen tiempo para estos días que tal como están a lo largo de la tarde irán remitiendo las precipitaciones en el sureste peninsular tendiendo a la estabilidad como vemos en el mapa de superficie con las altas presiones que irán ganando terreno tanto en la península en ambos archipiélagos dejándonos tiempo estable y seco en general de cara a los próximos días eso sí de cara a esta noche todavía será una noche fría debido a la ausencia de la nubosidad bajarán las temperaturas en mínimas y nos dejarán heladas también en el interior norte y en puntos de la zona centro amanecíamos todavía durante esta jornada con nubosidad abundante en diferentes puntos del país por ejemplo en el Cantábrico también en el sureste peninsular y en las Islas Baleares en estas dos zonas precisamente con lluvias más intensas de cara ya a la segunda mitad del día irán remitiendo las precipitaciones lo harán en el Cantábrico también en el sureste peninsular al igual que en las Islas Baleares con fuertes rachas de viento eso sí en la costa de Ampurdá y en cuanto a las Islas Canarias fuertes rachas también de viento que pueden superar los 80 km por hora en las Islas de Mayor Relive y con precipitaciones que ya irán remitiendo en cuanto a las temperaturas durante este martes aumentan en el norte del Mediterráneo máxima de 15 grados en Barcelona también en Zaragoza o 19 en Sevilla y también en Huelva de cara al miércoles la entrada de un frente cálido poco activo nos dejará nubosidad compacta en el extremo noroeste con alguna precipitación en el extremo oeste de la comunidad gallega alguna gota también en el mar de Alborán también contaremos con bancos de niebla matinales en el Alto Ebro también en el interior del área mediterránea y como vemos estabilidad en el resto de la península intervalos de nubes medias y altas también en el archipiélago balear y en las Islas Canarias seguiremos con esas fuertes rachas de viento hasta durante la primera mitad del día también con precipitaciones que ya de cara a la tarde tenderán a remitir y de vuelta a la península durante la tarde irá arreciando el viento de componente suroeste lo hará en el litoral norte de Galicia y como vemos en el resto de la península ambiente soleado en cuanto a las temperaturas durante este miércoles ascenso térmico casi generalizado sobre todo notable en el Alto Ebro y en el Cantábrico destacamos por ejemplo los 17-18 grados que se pueden alcanzar tanto en Oviedo como en Bilbao y sobre todo también los 19-20 en Sevilla nosotros lo dejamos aquí si quieren más información consulten en nuestra página web Alcanzamos ya a las 2 de la tarde dos horitas de información en directo en la comarca de la Sierra de Cádiz mañana volveremos a tener una cita a eso de las 12 de la mañana gracias por estar ahí hasta mañana es otro mal ¡Gracias!